Bueno, pues muy buenos días, dar la bienvenida a los compañeros de Avalis, tanto responsables técnicos como responsables de la asociación. El motivo de la rueda de empresa es dar el inquisitor de la ciudad de Salida a un pequeño proyectito que va a generar un poco de alivio y de ese ahogo en algunos servicios de Avalis. Se trata de la inauguración, que se va a realizar hoy a las 12 del mediodía, de un pequeño local que se ha puesto a disposición de Avalis en la calle Menéndez Pelayo, número 60. Un local que tenía alquilado el ayuntamiento durante años y que tradicionalmente se ha utilizado para el grupo de coros y danzas de nuestra ciudad. Si recordáis, hace unos meses se consiguió habilitar el ala izquierda del Nero Chapí para darles cobertura a este grupo de coros y danzas de nuestra ciudad y puesto que dicho local, dicho contrato estaba aún en vigor, llevamos una propuesta de la Consejería de Estar Social a distancias de Avalis para cambiar ese uso de ese local y tanquilado con un objetivo social. Hay una problemática que ahora comentarán un poquito mejor. Hay mucha demanda, tanto de Villena como de la comarca, de niños y niñas jóvenes con problemas de discapacidad intelectual, etc. Para poder acceder a los recursos normalizados, al colegio de educación especial, etc. Niños y niñas que actualmente tenían que permanecer en sus casas, dado que no tenían cabida. Estaban permanentemente en lista de espera a la espera de que hubiera alguna barra. Entonces, bueno, a la espera de que Avalis, en el futuro, pueda ampliar muchas de sus instalaciones, esto no para, pues el Ayuntamiento ha decidido ceder dicho espacio para generar alivio y que en torno a una decena de chavales, como ahora comentarán el número, dispongan ahí un espacio de respiro para distintas dimensiones terapéuticas, de psicomotricidad, de rehabilitación, de ocio, para el bienestar de ellos y también para el respiro de sus familias. Bueno, agradecer a Avalis el enorme trabajo. Hay que recordar la amplia gama de centros que disponen en la actualidad, el Centro de Atención Temprana, el Colegio de Educación Especial, el Centro Educacional, la Residencia, la piscina, las viviendas futiladas, etc. Pero a pesar de todos esos equipamientos, las necesidades en el ámbito de discapacidad están presentes y, bueno, cubre prácticamente todo el ciclo evolutivo de cualquier persona con discapacidad. Pero bueno, hay algunas lagunas que es preciso cubrir para que determinadas personas no se deterioren cognitiva, física y socialmente y de ahí este pequeño proyectito de respiro familiar que esperemos que sea provechoso y que sea de utilidad y que hoy, bueno, invitamos también a los medios de la ciudad que las 12 de mediodía se puedan acercar a la calle Beréndez del año 60 a poder comprobar la instalación que se ha hecho. Buenos días. En primer lugar, agradecer al concejado, al alcalde, a la corporación municipal, que haya tenido el bien en accedernos a estas instalaciones puesto que estábamos ante una realidad. de falta de espacios para atender a personas con discapacidad que en estos momentos estaban en sus casas, sin recurso. Y que los padres, a través de varios encuentros que hemos tenido con ellos, porque llegamos a la conclusión de poder solicitar a la Generalitat, una ayuda para poder hacer un programa que es de respiro a familia porque al no tener instalaciones no puede ser un programa perpetuo, a perpetuidad, sino que es un programa simplemente para dar inicio y que vayamos dando cobertura a toda la gente que hasta ahora estaba en sus casas. Esto ha sido posible puesto que la Generalitat nos ha concedido parte de este proyecto y realmente se ha puesto el funcionamiento al disponer el ayuntamiento de este local y ofrecer el amor que también ellos van a correr con alguno de los gastos que suponen las instalaciones, lo cual también nos reconforta a todos con el fin de poder atender mejor a los chavones o darle mayor cobertura de acuerdo con las disponibilidades económicas. Por lo tanto, Jesús, muy agradecido estamos, puesto que fue pedirlo, creo que en 20 o 20 días se solucionó. Hay que reconocer el ayuntamiento y, por lo tanto, la predisposición que tiene con todos los temas de solidaridad, lo cual, como presidente de París, tengo el orgullo de poder manifestar órdenes de comunicación. Y ya para hablar del tema más en completo del programa, os dejo a la gerente, a María Gracia y a la gerente, a la gerente, a la gerente, a la gerente. Buenos días a todos y todas. El sentido de este programa, como ha dicho Jorge, era que la atención a personas con discapacidad intelectual que habían acabado en el periodo del colegio de educación especial y no tenían plaza o no tienen plaza en el centro ocupacional ni en la residencia, por lo cual hay un vacío de atención y por eso estaban en sus casas. En total, la población a la que pensamos a atender son unas 20 personas, el programa ha empezado con 7 niños, con 7 personas adultas que vamos a visitar y la finalidad más importante es atender a estas personas y a tener una metodología centrada en la persona, aunque sean personas con discapacidad intelectual, lo más importante es que ellos sigan manteniendo las competencias educativas que ya tenían e ir formándolos y preparándolos para una vida lo más plena posible, con calidad de vida, con capacidad de autodeterminación, porque aunque sean programas psicopedagógicos por los que se llevan a cabo, nosotros planteamos que son personas adultas y que deben determinar sus posibilidades y sus capacidades. Por eso ahora Isabel nos va a explicar, pero en definitiva lo que queremos es formar personas adultas con capacidad de decisión para que ellas tengan una mayor calidad de vida. Las personas que se encargan de este programa van a ser meros conductores o conductores o gestores para proporcionar los apoyos que estas personas necesitan para reforzar todas las habilidades que tienen académicas e ir formándolas en todo lo que tiene que ver con las habilidades de la vida diaria. Y Sara es la encargada, la directora del Colegio de Educación Especial, al mismo tiempo va a ser la, como es una prolongación del Colegio de Educación Especial, pues realmente ella es la que se va a encargar desde el desarrollo del programa. Bueno, buenos días, como bien han explicado, esto surge de la necesidad anteriosa de que tenemos muchos alumnados que terminan su ciclo, en el Colegio están desde los 4 mil años, tenemos los centros de APARI colapsados, entonces lo que puede ser que después de hacer una formación desarrollando las capacidades con nuestros alumnos se queden en casa. Nuestro alumnado es muy sensible y necesita pues tener un desarrollo y una programación y un trabajo continuo, entonces surge una necesidad de hacer este programa, en la actualidad son 7 alumnos que están, bueno, las personas que están atendidas, por dos auxiliares y un fisio, para cuando vayáis al centro lo veréis. Nos ha tocado, nos ha tocado a mí y a mi equipo de trabajo un poco dirigir este proyecto porque salen del colegio, entonces sabemos cuáles son sus necesidades, su nivel de competencia curricular, entonces toda esa información se la pasamos a los profesionales y también trabajamos codo a codo porque tenemos unas instalaciones como en la piscina, como en el colegio, tenemos muchas, unas salas de montales preciosas y un montón de cosas en las cuales también ellos nos visitan y trabajamos todo el tipo de terapias utilizando los recursos de APARI. Entonces creemos que es enriquecedor para ellos y sobre todo también para las familias porque si APARI trabaja para la calidad de las personas con diversidad funcional, que tengan también para apoyar a las familias y que tengan esa actividad, un poco de respiro. Ahora, en julio y agosto las actividades han cambiado, no son programas tan específicos porque claro ellos también necesitan apoyo, tenemos la gran ventaja de que estamos en el centro, entonces ellos pueden hacer compras, hacen diferentes actividades inclusivas porque creemos que si trabajamos por inclusión social, es para que ellos utilicen todos los servicios de la ciudad, ¿vale? Entonces, más o menos, si no os tenéis alguna cuestión, alguna pregunta...